y ahora prestele atención a esto porque tremenda sorpresa se llevaron las fuerzas combinadas al realizar un allanamiento en una vivienda que estaba ubicado en el barrio Mirador, esto en Moyuta, Jutiapa, todo inició tras una llamada anónima en la cual denunciaban que en el lugar había ilícitos, pero al ingresar al inmueble en el sanitario de la residencia, imagínese usted, encontraron el cadáver de un hombre con señales de violencia, en la diligencia detuvieron preventivamente a José Carlos Solano Corado de 30 años y a María Isabel Mexicanos Díaz de 36, además en la casa también se encontró una pistola calibre 9 milímetros y municiones de distintos calibres, lo increíble fue que en el operativo un grupo de vecinos se oponían a que se realizara el cateo en esta residencia y la pregunta que obligatoriamente tenemos que hacer es ¿por qué lo impedimos?